la base de datos de podcast ha sido actualizada creadores digitales hacking y tecnología sin box hacking y tech sin box ¿no te gusta el box Alina? me encanta la verdad es algo que quiero hacer ahora ahora que regresen los gimnasios entonces no voy a ir tan frecuentemente no vaya a ser que quieras desquitarte con uno no en mal momento yo estoy en mi lado super zen muy bien como Iram que siempre está zen si verdad Iram siempre está en un mood zen ya cuando se frotan las manos me da miedo ya cuando se frotan las manos así como las moscas hay que traer algo bueno muy bien pues que vamos a platicar que otras noticias tenemos interesantes para este episodio de el 17 de junio yo traigo varias el señor también entonces ahí la vamos integrando en este surtido rico de noticias surtido rico de noticias venga canta esa palabra alguien se acordó de alguien se acordó de sus grupos de WhatsApp sucios de mi trabajo está bien pónganos en los comentarios cuál fue la noticia de la semana para ustedes cuál fue lo más relevante y aquí lo vamos a comentar sus dudas todo aquí vamos a estar ahora sí señor Iram todo suyo el programa perfecto bueno como se había comentado en un inicio del podcast la noticia que es todo acerca de bueno es exactamente es acerca del mundo del ransomware que es lo que ha pasado hay muchas compañías hay muchos hay muchos gobiernos como el gobierno de México que no se lo toma muy en serio de hecho hace poco vi que la directora de la lotería nacional dijo que no les habían robado información sensible que era información pública entonces esa información no era de tanta importancia por eso no realizaron un pago y no iban a caer en chantajes pero al final mi responsabilidad no es debatir con ella si es información sensible o si es información pública o no oye pero fueron muy suertudos todo mundo todo mundo dice que fueron muy suertudos pero la realidad pero cuéntanos cuéntanos cómo cerró porque ya nosotros como pues hemos estado siguiendo ahí la nota pues sabemos más o menos cómo cerró la nota o sea qué pasó con la historia pero para los que se quedaron ¿cómo? dejó esperando a muchos periodistas que estaban esperando el deadline de que iban a soltar toda la información de la lotería nacional exactamente o sea para los que se quedaron en aquel podcast en donde estaba el redoble de tambores de que iban a iba a caducar el tiempo y que iban a publicar todo ¿qué pasó? era justo el día de las elecciones cuando se iba a publicar la información de la lotería nacional ¿qué pasó? publicaron una parte bueno publicaron una parte publicaron tres publicaron tres gigas de información pero esos tres gigas esa información venía comprimida si tú lo comprimes son cuatro gigas de información o un poco más entonces un giga señor ¿cuánto puede significar un giga de información? ¿comprimida? considerando que eran respaldos de mails de outlook ¿no? muchísimo ¿no? o sea si es texto es muchísimo texto ¿cuánto podría significar? no sé pues no sé de repente podría pensar que la tasa de compresión anda como en un 80% 70% de texto corríjanme ahí compas cuando han comprimido 4 gigas no descomprimido ¿no? muy fácil hagamos un ejercicio muy fácil correos electrónicos la mayoría es por texto ¿sí o no? si no tiene archivos adjuntos sí ok archivos adjuntos es otra cosa pero a lo mejor tiene imágenes pero la imagen se repite muchas veces en el mismo porque es la firma ¿no? de del correo electrónico entonces un correo electrónico ¿cuánto puede pesar? 56 kilobytes kilobytes 60 kilobytes no, no un poquito más entonces debe estar como 256 300k depende de qué tanto choro le metas ¿no? supongamos pero supongamos que solamente escriben usuario y contraseña ¿no? entonces dejémoslo bueno dejémoslo en 200 kilobytes ¿cuántos kilobytes? 250 ¿cuántas veces cabe en un giga? para que podamos ver la cantidad de correos electrónicos que probablemente se vieron comprometidos y repito mi trabajo no es demostrarle a la directora de la lotería nacional de que los hackeadores porque tal cual lo dijo se robaron información sensible ¿o no? o sea los hackeadores al final de cuentas son como 5200 y cacho correos en ese espacio o sea cálculo somero ¿no? depende de no sé depende de estamos hablando de un giga en un solo giga no en todos los 4 gigas ¿no? más o menos echándole 5200 una persona una persona ¿cuántos una persona cuántos correos puede generar al día? supongamos que tal vez unos 10 correos electrónicos al día es que depende estamos hablando de que se vieron comprometidos aproximadamente depende Irán porque hay puestos directivos que lo único que hacen es mandar correo entonces hay puestos directivos que te generan no sé y de comunicación o de prensa 5000 en un promedio son 5000 correos electrónicos en 365 días estamos hablando de una persona puede mandar alrededor de 13 correos electrónicos diarios está bien sí sí vamos a promediarlo si suena bien 13 correos electrónicos entonces dentro de esos 13 correos electrónicos incluyes documentos información mucha información sensible documentos como cartas como cartas de acoso sexual algo que casi no pasa dentro de la lotería nacional etcétera ¿no? entonces al final estamos hablando de que eran 3 GB de información comprimida cuando tú los descomprimes son son 4.5 GB que son aproximadamente eran más de 800 documentos 800 documentos en Excel correos archivos PST que los archivos PST incluyen muchos correos electrónicos o sea un archivo PST significa muchos correos electrónicos etcétera al final de cuentas esa información está en internet alguien ya la subió a uno de los foros la desventaja es de que bueno una noticia una mala noticia para la lotería nacional es de que ese foro es indexado por Google entonces eso quiere decir que cualquier persona que quiera buscar algo en un futuro acerca de la lotería nacional se va a encontrar con ese foro y va a poder dar con el post una vez que dé con ese post va a poder ingresar va a poder registrarse y va a poder descargar esa información pero ahí corríjame irán entonces el correo bueno el foro está en la internet vainilla o está en la deep web pero está indexado no 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 ese foro una un un web que que acaba recientemente de ingresar al foro tiene un nombre no lo voy a mencionar pero es un usuario nuevo de hecho inició hace algunos meses de hecho no entiendo por qué desde que yo empecé a postear cosas de ese foro ya lo dejé de postear porque ya me cansé pero de ese foro cualquiera puede ingresar pero empecé a notar mucho más tráfico de mexicanos que antes porque antes no habían mexicanos en ese foro no sé si nadie lo conocía o qué onda pero ahorita ya hay muchos que hablan español que ya empiezan a platicar que ya compran bases de datos etcétera pero uno de ellos descargó la información del blog de Abaddon y una vez que la descargó la puso en una página que se llama Anon Files entonces cuando la puso en esa página ahora cualquier persona que ingrese ese foro que tenga la dirección de Anon Files puede ir y puede descargar los 3 GB de información y puede tener acceso a esa información entonces ya no estamos hablando de que la distribución de esa información solamente está solamente está como podemos decir limitada a las personas que entren a través de Tor al blog de Abaddon porque ahorita el blog de Abaddon ya no existe sino ahora ya cualquier persona puede ir y descargar esa información eso incrementa el peligro entonces al final de cuentas una de las conclusiones es de que alguien ya subió la información a la web normal esa información ya puede ser indexada por Google una vez que sea indexada por Google ya cualquier persona puede ingresar a esa información o puede descargarla y bueno así es como terminó un tema de la lotería nacional ahora muchos se preguntan ¿por qué desapareció Abaddon? ok ¿por qué desapareció? porque al final de cuentas Abaddon se dio cuenta que Estados Unidos estaba detrás de ellos y tal vez no nada más detrás de ellos sino detrás de otras de otros muchos grupos de ransomware ¿por qué? porque recientemente pasó que una de las compañías más grandes que hablamos precisamente en el podcast pasado que es JB JBN no recuerdo cómo se llama una de las de la de las cárnicas más grandes de cárnicas más grandes de México entonces ajá entonces ellos también fueron atacados por un ransomware le tuvieron afectaciones en Estados Unidos también tuvimos afectaciones aquí en México tal vez nosotros no lo vimos pero nuestros amigos del norte sí lo vieron aparte de eso todavía tuvieron afectaciones ellos con la parte con el ataque que tuvieron hacia Pipeline imagínense que es Pipeline Colonial Pipeline es como un pequeño Pemex pero solamente trabaja en la parte ¿cómo se llama? norte sur este norte sur este este de Estados Unidos en la parte este de Estados Unidos entonces eso eso también implicó un desabasto de gasolina y de los productos que ellos transportan dentro de toda la parte este de Estados Unidos que significa el casi 45% de la distribución que tienen dentro de esos estados entonces imagínense el 45% de la distribución es como el día que nos quedamos sin gasolina aquí en la ciudad de México y en otros estados entonces es una situación muy difícil y eso le llevó a Estados Unidos a darse cuenta que los ataques de ransomware eran una cosa que era de una preocupación nacional era seguridad nacional lo que tenían que lo que tenían que voltear a ver una vez que ellos voltean a ver eso entonces en ese momento ve qué grupos son los más grandes dentro del top 5 estaba Abaddon que atacó a la lotería nacional estaba está Reville está Club está Cotinews también y hay otros esos son como el top 4 que ahorita existen que han atacado aproximadamente a más de 150 compañías alrededor del mundo no significa que solamente Estados Unidos muchos de ellos han declarado que ellos dentro de sus lineamientos tenían que no se tenía que atacar a entidades dentro de Estados Unidos y saben porque al final de cuentas si atacaban entidades dentro de Estados Unidos estaban sujetos a que en algún momento alguna entidad como el FBI como el Department of Justice y no sé cualquier otra entidad gubernamental que tenga su fuerza de ciberseguridad pues voltear a verlos y empezar a investigarlos entonces una vez que uno de los afiliados rompió esa situación Estados Unidos empezó a meter Estados Unidos empezó a ver quiénes eran esos grupos quiénes eran las personas a qué compañías habían afectado cuánta cuánta en términos monetarios porque en Estados Unidos al final de cuentas se mide casi todo en términos monetarios no como en México que es de que ah sí está bien me atacaron y ahí quedó no pero en Estados Unidos se mide en términos monetarios en ese momento en la defensa de los estadounidenses ellos son positivistas entonces ellos miden hasta el amor en números entonces o en dólares entonces todo tiene un número allá pues sí así debe ser pero bueno no yo no creo eso pero pero adelante y bueno entonces Estados Unidos voltea a ver a este grupo a estos grupos de atacantes desde mayo a principios de mayo y lo que hace Abaddon es darse cuenta de las implicaciones que han tenido sus ataques y decide desaparecer simplemente decide desaparecer decide dar las llaves para que tal vez no los persigan deciden deshacerse crear tal vez se espera dentro de algunos foros rusos porque ahorita ya tuve esa tengo esa adicción de entrar a los foros rusos se espera dentro de los foros rusos que ellos recluten a más personas que ellos creen un nuevo grupo que ellos desarrollen una nueva herramienta como podemos saber si son los mismos porque muchas veces se utilizan los mismos módulos león no me dejarás mentir tú que eres más que nada desarrollador en el que muchas veces te cuesta mucho desarrollar un módulo y ese módulo tal vez te va a costar más trabajo y si no rehusas tres o seis meses decides reutilizarlo entonces ese mismo ese mismo módulo al final de cuentas está reutilizando el mismo código cuando tú analizas ransomware o cuando tú no nos vayamos tan lejos de un ransomware cuando analizas malware que por ejemplo nosotros analizábamos malware hace como cinco años en línea cuando nos llegaban muchos ataques pues podías determinar a través de ese código cómo había un mismo código dentro de este ransomware con otro ransomware y decías güey es el mismo atacante ¿no? el que está el que me está mandando estos correos electrónicos infectados entonces así es como se pueden generar cierto tipo de atribuciones una vez que tú le atribuyes a una persona que fue desarrollado ese programa por tal vez un ruso ya ahí en ese momento es cuando te puedes dar cuenta que es el mismo grupo se espera que llegue eso no es un hecho aislado que es algo que muchas personas me han preguntado incluso también hay algunos medios en México que han dicho que desaparecieron y que ya no va a volver a pasar nada pero la realidad es de que cuando tú identificas que ese mismo código está siendo utilizado por otro grupo al final de cuentas es que simplemente se reagrupo están trabajando bajo un mismo mismo nombre ya ha pasado sino Kiwi después se volvió Revil que ahorita es uno de los grupos más grandes que existen no recuerdo que otro grupo también justo vamos a hablar bueno ahora les voy a platicar acerca de Club también Club es otro grupo que también estuvo involucrado en algunas situaciones decidieron cerrar se volvieron Club etcétera y bueno oye Iram entonces lo que pasó es que afortunadamente los mismos que habían atacado o que la Lotería Nacional había sufrido el ataque eran ellos los que estaban atacando a las entidades americanas y sintieron pasos en la azotea de las agencias de tres letras americanas se agüitaron y decidieron dejar las llaves del carro ahí prendido y correr ¿no? pues al poner las llaves del carro se las dieron a Bleeping Computer ¿no? sí una vez que yo bueno si hablamos específicamente de Abaddon Abaddon decía que ellos que sus afiliados tenían prohibido atacar a entidades en Estados Unidos ellos desaparecieron porque vieron lo que estaba pasando con los otros grupos o sea es como las barbas del vecino cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar exactamente lo dices muy bien Alina para no tener barba fue justamente lo que hicieron entonces una vez que ellos se dan cuenta una vez que ellos se dan cuenta de la situación estamos distrayendo Alina no es que me llegó un mensaje una vez que una vez que ellos vieron las ya el mensaje te estoy viendo papá es lo que dice el mensaje algo así una vez que ellos se dan cuenta de la situación o sea deciden correr porque saben que Estados Unidos va a ir detrás de ellos y deciden cerrar sus operaciones y desaparecer entonces esa es una de las situaciones por las que a la Lotería Nacional les dio una ventaja muchos preguntaban se salvó la Lotería Nacional fue tal vez una intervención del gobierno fue tal vez algo que hicieron las realidades que no es de que a las 10 empresas que estaban dentro de las de las últimas víctimas de Abaddon e incluso ellos 15 días después lanzaron otro comunicado con otras compañías estamos hablando de un promedio de 20 compañías que habían sido cifradas en los últimos 15 días esas 20 compañías se salvaron entonces eso no tiene nada que ver con que el gobierno debe haber intervenido no tiene nada que ver con que el gobierno debe haber pagado o sea simplemente ellos decidieron cerrar sus operaciones por la seguridad de los desarrolladores y porque para continuar posteriormente desarrollando con debajo de otro nombre o tal vez con otro grupo para generar más dinero ahora bien una vez que ya pasamos con esta explicación de qué es lo que pasó Abaddon alguien tiene una pregunta o ya podemos pasar a la parte de qué es lo que ahora el gobierno o los gobiernos piensan ante estas situaciones esa es muy buena pregunta sí sí adelante Lina no es buena pregunta no no continúa muy bien muy bien sí sí eso esa era la siguiente pregunta seguramente Lina qué va a pasar con el ransomware pero me espero porque en este podcast si te acuerdas de las emisiones pasadas de la lotería nacional había algunos comentarios donde decían los programadores bueno pues entonces mejor me dedico a programar ransomware se ve que es muy beneficioso y muy productivo muy lucrativo entonces ya no lo va a hacer ya va a estar difícil programar ransomware no no va a estar difícil sino simplemente cambiaron de nombre y ya o sea es lo único que hacen por eso pero entonces todavía hay un riesgo de que esa información se pudiera filtrar es decir en manos tal vez de otro grupo u otra persona eso sí ese es un punto importante Lina ¿por qué? porque hay muchos grupos de ransomware que trabajan con otro grupo que se llama Dark Market Leaks Dark Market Leaks es una entidad o es una página en internet dentro de la red de Thor para no decir si es Dark o es Deep o la marina dentro de la cebolla o es simplemente dentro de sí dentro de la red de Thor que lo que hace es simplemente colocar vender información robada ¿no? por ejemplo hace poco robaron información de una entidad un grupo de ransomware en Ragland Locker se llama ese grupo Ragland Locker robó información y estaba presionando a la víctima porque le pagaran pero ese mismo día que estaban presionando a la víctima apareció un post en Dark Leaks en el que estaban vendiendo exactamente Dark Market Leaks en el que estaban vendiendo esa misma información a cualquier postor entonces al final de cuentas es yo presiono a la víctima para que me empaque pero aparte ya estoy vendiendo esa información en el mercado negro justamente lo mismo debió de haber pasado con la lotería nacional no es posible que si tú dices que tal vez no hubo información sensible que toda la información es pública no y no va a pasar nada o sea al final de cuentas los atacantes conocen saben qué es lo que tienen que buscar así mínimo por lo más mínimo que sea es como hace rato tenía una plática con unos amigos en la mañana de unas entrevistas que me hicieron es que me dicen oye pero cómo sabes cuál es la información sensible y cuál no le digo es que tú no lo necesitas saber pero un atacante sabe qué información necesita para incrementar sus ingresos financieramente hablando entonces es lo que están haciendo este grupo tal vez ya vendió esa información quien tenga acceso a esa información o quien la compro quien la haya descargado puede analizar esa información y simplemente puede explotarla para obtener beneficios económicos no cuál es no solamente como la prensa digamos sí nada más como para aclarar que en este caso pues la parte mediática tuvo un peso muy grande porque fue una institución pública pero a fin de cuentas esa información pues puede ser de mucho valor para otras empresas sin que sean publicadas o estén expuestas para que le encuentren los medios o alguna otra persona sí exactamente entonces la información va a estar ahí va a seguir siendo vendida y pues vamos a esperar qué es lo que puede suceder o sea podemos esperar tal vez impactos impactos tal vez no tan grandes como un ransomware que se hagan públicos tal vez si la lotería nacional va a tener ahí algunos incidentes pero pues esos incidentes no los vamos a saber porque los van a mantener el secreto claro sí yo quisiera como compartir un poco hacer esta búsqueda de medios de las cabezas que publicaron los medios en las últimas noticias sobre este tema porque creo que al final no hubo ni un seguimiento prudente por parte de los medios ni hubo una como tú dices Hiram no hubo un una un algo serio al respecto no o sea todo el mundo estaba como detrás de los documentos y vean esto no el financiero hackeó la notería nacional descarta que Abadón robaba información importante no fue problema porque la información secuestrada era pública o sea digamos golpe esto es a lo que voy es sensacionalismo puro pero no hubo nunca una pues admisión de lo que pasaba hubo una negación es decir nunca hubo como una lección aprendida al respecto de esto y y se y se olvidó ¿no? a fin de cuentas si realmente los periodistas están interesados en este tema y en saber no necesariamente qué pasó porque solo tiene que determinar una autoridad pero sí estar interesados en hacer en esta cobertura nos hace falta mucho aprender sobre esto porque vean o sea esa es la prensa que se generó al respecto ya híjole bueno parte de la prensa también fue nuestro amigo Irán porque él ha sido entrevistado mucho para esto pero creo que se hizo el trabajo de denunciar ¿no? o sea por lo menos Irán fue incisivo en decir oigan pues está pasando esto ¿no? o sea no 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 lo oculten a pesar de que este pues tal vez gente de la misma lotería nacional ya no lo quiera mucho y ya no te vaya a salir ningún premio ningún raspadito Irán lo siento este de ahora en adelante yo creo que debes de elegir otro tipo de sorteo este para participar pero sí o sea tienes razón Alina de alguna manera por lo que hemos estado pugnando en este podcast tanto tiempo que es como que se transparente un poco las acciones que se toman después de de un ataque pues no 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 se ha llegado digo lo comentaste muy bien fue una quiniela que hicimos en ese podcast ¿te acuerdas? que dijimos ¿qué va a pasar? y tú lo dijiste dijiste estamos en las elecciones esto se va a ocultar se va a hacer ese eclipse dirían sí exactamente entonces sí muy bien ya sabías para dónde para dónde iba esto se resuelve creo yo como un golpe de suerte ¿no? de alguna manera para la lotería nacional no sé cómo lo lean ustedes pero para mí yo creo que sí fue así ¿qué? ¿ya? ¿se resolvió? ¿se resolvió tan fácil? bueno está bien eso fue suerte no sé no sé si con ese bueno te la perdono tengamos para escarmentar y elevar la seguridad después ¿creen que eso pasa? es barrer abajo del tapete pues ¿no? o sea a lo que voy es a ver nosotros creamos un domingo bueno o sea yo no yo nada más entrevisté a Irán pero a lo que voy es que se hizo un contenido para medios para que estuvieran enterados de eso y simplemente porque la declaración por parte de las autoridades ninguneó lo que estaba pasando se cayó todo o sea hay varios medios que sí lo retomaron y le dieron como ese como ese impulso pero simplemente los medios por no tener una respuesta de la autoridad apagaron el tema como tal pero ahí no se acaba el problema y eso es lo que eso es lo que quiero destacar esto no se acaba aquí por esta situación esto va va a seguir provocando tal vez esa fuga de información que nos puede pasar a todos eso creo que también es un gran aprendizaje pero bueno medios aprendan a que esto no es nada más que ya todo el mundo se olvidó y ahora vamos con el nuevo tema y con las ladies de Polanco o a cualquier otro tema siguiente oye Lina pero no es en general así el mundo mediático en realidad hay muy poco seguimiento de muchas notas importantes digo me sorprendió ahora que con lo de los de 43 si tuviera un seguimiento me imagino que es alguna tendencia política o algo así pero si no fuera por eso pues seguramente se hubiera quedado en esa carpeta polvosa en la que se deja todo pues yo lo voy a poner en mis efemérides así a un año del hackeo de la lotería nacional ¿no? Andale un día como hoy deberíamos de tener efemérides fíjate eso estaría padre eso estaría padre es una muy buena idea y hace un año hackearon a tal persona un día como hoy así usted puede estar sentado tomándose un café pero un día como hoy hackearon a la lotería nacional no se confíen tú muy bien sí suena suena interesante ¿qué otra nota traías ligada con esta ¿hablabas de otro grupo de ransomware? que no eran ingenieros pues no, los ingenieros no son los que bailaban el ataúd ¿verdad? no sé creo que sí no, no, no esos no eran pero una de las últimas bueno han habido muchas noticias de diferentes títulos pero al final de cuentas es hace poco sucedió lo que es el G7 que es una de las cumbres más importantes alrededor del mundo en el que está me parece que Japón Japón, Canadá Estados Unidos Canadá Inglaterra Inglaterra ¿quién más? espérame ¿cuántos llamamos? Japón, Canadá Estados Unidos Inglaterra dice Alemania Canadá Estados Unidos Francia Italia Japón Reino Unido y ya y se llevó a cabo en Reino Unido ¿no? lo recibió el primer ministro ah, Francia faltó un comentario antes de que cambiemos de tema Irán Raúl León nos comenta desgraciadamente la declaración de las autoridades no ayuda en nada además de un claro desconocimiento del tema hackeadores internacionales así está el mote díganos y cuéntenos si usted quiere convertirse en un hackeador profesional internacional así el mote no, de veras que sí este hace falta mucha sensibilidad como decía Julio al principio del programa para que muchas autoridades desde o más bien personas que trabajan en la lotería nacional comprendan qué pasó o hacia dónde fue este tema educación porque más está cara Irán no, nada más pero o sea algo muy importante antes de que empiecen a acribillar al gobierno de México o sea es algo normal porque por ejemplo cuando hice pública una noticia que le sucedió que hackearon la alarmada de Uruguay de hecho el ministro de Uruguay dijo que yo no estaba diciendo la verdad y unos días después salió y dijo sí fuimos hackeados a través de un correo de fíjim porque uno de los empleados de la milicia recibió ese correo ejecutado pasó lo mismo en Uruguay pasa lo mismo en Argentina pasa lo mismo en Colombia pasa lo mismo en Perú pasa lo mismo en América Latina siempre la primera reacción es decir que no ha sucedido nada yo no voy a acribillar al gobierno sino simplemente hace falta una capacitación de sensibilidad ante estos temas para prevenirlos y para para poder avanzar en esos temas solamente es todo lo que digo exactamente y bueno regresando a la parte del G7 que el G7 emitió un comunicado una vez que terminaron la reunión y dentro de ese comunicado hablaban de que uno de los puntos importantes era la parte de la ciberseguridad bueno uno de los puertos importantes era la parte de ciberseguridad aquí hay un resumen que es de que ellos iban a cuidar toda la parte de los derechos humanos y la libre expresión de las personas en internet también uno de los enfoques o uno de los principales retos era proteger a los ciudadanos en internet y fuera de él inicialmente o principalmente a los niños a grupos vulnerables en riesgo a mujeres y a niñas otro punto importante también que hay que resaltar que es el abordar las amenazas que representan los grupos de ransomware que va muy de la mano con la nota que vamos a decir y también asegurar las cadenas de suministro que es algo que se ha dicho en muchos análisis de hace uno o hace dos años pero ahorita incrementa bastante otro punto importante también es de que Biden tuvo una reunión con Putin entonces dentro de esa reunión hablaron acerca de algunos puntos en el que Biden le pedía a a Putin pues ante cualquier ataque o ante cualquier pues sí ataque de hacking más que nada debían de quedar excluidas algunas infraestructuras Estados Unidos es una entidad que ha desarrollado desde hace muchos años algo que ellos le llaman bueno no ha desarrollado ha desarrollado y ha clasificado algo que se llama infraestructuras críticas infraestructuras críticas hacia su gobierno infraestructuras críticas que pueden llegar a impactar no solamente al gobierno sino también hacia los ciudadanos muchos se preguntarán ok un ataque de hacking que tanto puede afectar a o a quien le afecta más si es de un gobierno contra otro al final de cuentas Estados Unidos ha aprendido ha aprendido que atacar a una infraestructura crítica también le puede tener o puede generar cierto tipo de afectaciones a sus ciudadanos ¿cuáles son las infraestructuras críticas que ahí va el que te mandé Alina? una de las principales es el sector químico es un sector en el que Biden le pide a Rusia que no que sea que no esté dentro de los targets en caso de algún ataque de hacking también el sector comercial el sector comercial ellos se refieren mucho a las plazas ¿por qué? porque al final de cuentas es donde los ciudadanos se desarrollan donde compran venden etcétera que son ciudadanos como nosotros que al final de cuentas si existe una guerra pues no tenemos absolutamente nada que ver también la entidad de manufactura ¿qué otros sectores? comunicación el sector de la de la comunicación o telecomunicación la base de defensa del sector de defensa los servicios de emergencia las presas ah ¿DAMS es eso? sí presas ah ok este las presas este servicios de emergencia servicios de energía el servicio financiero el servicio de bueno el sector de de salud de salud y de comida y agricultura los servicios de de gobierno salud y salud pública los reactores nucleares nucleares de información el sector de información tecnológica el servicio de sistemas de transportación y de agua y de de ¿cómo se dice? de suministro de agua oigan y no se les no se les hace a ustedes que esto es como algo ingenuo ¿no? no es como ponerle una diana a estos sectores y decirles pues atácame aquí papá o sea es como cuando cuando están chiquitos y es que él es de chocolate a él no lo toques y es lo primero que hacen ¿no? ¿cómo lo ven ustedes? mira yo creo que esa información es algo que los atacantes ya lo saben y es algo que cualquier gobierno lo sabe porque eso no solamente es una implicación de eso bueno es una declaración de Estados Unidos es una clasificación de Estados Unidos ante estas infraestructuras y es como que mucha gente lo ve como que ok y Estados Unidos llega con las cartas abiertas y no me ataques a estos sectores pero no es algo o sea yo creo que yo creo que Estados Unidos fue la primera entidad que se ha que ha declarado a estos sectores como sectores primarios que deben de estar fuera de cualquier ataque pero pues cualquier gobierno como el gobierno mexicano que ya se dio cuenta que Pemex es una industria es una parestatal y esa parestatal puede en algún momento generar afectaciones a la ciudadanía pues también lo debe catalogar como Seguridad Nacional se me fue el nombre como Seguridad Nacional exactamente la Secretaría de Economía que también fue un ataque de ransomware una o otra secretaría etcétera entonces al final de cuentas lo importante aquí para mí es de que una entidad o un país ya lo está listando que ya se conoce ya se conoce y y ustedes me dicen bueno cómo es cómo puedes tú decir que ya se conocía nos vamos al 2010 cuando sucedió el ataque de Stocknet el ataque de Stocknet estaba dirigido hacia la planta de Irán la planta radioactiva de Irán entonces eso es una infraestructura crítica y ya se sabían cuáles eran las infraestructuras críticas que que cualquier para cualquier país ahorita podemos decir ok y Estados Unidos está diciendo que no ataque sus plantas radioactivas cuando esos goyes han atacado a las plantas radioactivas de todo el mundo entonces bueno ahí es otro tema pero al final de cuentas se entiende que son cosas que hay que considerar y que se tienen que proteger entonces una lista simplemente para mí para mí esta lista es simplemente hacerlo formal y Estados Unidos simplemente una vez que lo hace formal simplemente es una carta en el que en algún momento que lo acuse alguna algún país como puede ser Rusia ante entidades internacionales o ante juzgados internacionales es yo lo declaré como algo prioritario para mis ciudadanos esto debería de haber quedado fuera de cualquier ataque pero sin embargo Rusia no lo está considerando entonces debemos de colocar sanciones ante este país que me ha estado atacando que ha estado afectando a mis entidades etcétera es más que nada de política este listado justamente eso voy claro estamos estamos hablando de hace un par de semanas sobre la consideración que podría tener el ransomware como ataque terrorista entonces está el hecho de marcar esas infraestructuras críticas también nos habla sobre el nivel de penalización que pueden tener y no lo veo necesariamente como un ataque directo sino también las consecuencias que esto podría traer a otro ataque como el que vimos de SolarWinds o sea en algún momento tal vez el objetivo fue uno pero afectó en una segunda instancia entonces lo veo como en un marco legal hacia eso hacia las penalizaciones y bueno en el marco del G7 por supuesto como una amenaza por así decirlo a ver quien se meta con esto ojo va a haber va a haber problemas esto no va a quedar impune tal vez es más que nada política exacto yo lo veo desde el punto de vista político oigan y siguiendo con este tema a mí me queda una duda y no he podido conciliarla y espero que ustedes me ayuden a acrecentar la duda o a orientarme un poco pero hablamos de seguridad nacional y de infraestructura que pues es parte de esta seguridad nacional yo recuerdo no lo viví pero recuerdo haber escuchado la escasez de petróleo de la OPEP de cuando la OPEP le jugó a Estados Unidos ese problema de no te voy a abastecer de petróleo y entonces Estados Unidos se quedó sin gasolina o sea lo mismo que nos pasó en Ciudad de México pero pues ahora sí que a nivel de Estados Unidos ustedes imagínense pues cómo fue ese jueguito entonces Estados Unidos tomó cartas en el asunto muy severamente pues para no quedarse sin petróleo posteriormente independientemente del costo de la infraestructura petrolera yo acá en México he escuchado que invertir en una refinería o invertir en este tipo de infraestructura no es rentable y por eso no tendría que hacerse aquí mi pregunta es si es seguridad nacional se tiene que hacer se tiene que invertir aunque no sea rentable o no con tal de no quedarnos digamos sin ese abastecimiento dices tú ajá o sea esa es como mi incertidumbre porque el mercado dice si alguien más te lo puede vender más barato cómpraselo a él para que lo haces caro tú pero la teoría de la seguridad nacional es si esto te detiene entonces no dependas de tu vecino porque si te bronqueas con tu vecino vas a tener problemas porque te va a detener es algo que puede usar en tu contra ustedes ¿cómo lo leen? es que o sea jamás puedes comparar una rentabilidad porque la rentabilidad se trata de los beneficios que tú puedas obtener a través de un servicio que ofrezcas y cuánto puedes obtener financieramente pero aquí estamos hablando tanto desde el punto de vista del gobierno también como desde el punto de vista de la inversión que se tiene y los beneficios que tengan los beneficios en el que tus ciudadanos o un país que eres sin un servicio o sea ahí no puedes medir una rentabilidad porque jamás vas a tener una rentabilidad en cambio hay una demanda como empresa privada sería una pérdida ¿no? exacto pues no sería pérdida porque al final de cuentas es o bueno pérdida lo podemos entender desde el punto de vista gubernamental como que tú estás haciendo una inversión y no puedes pagar las operaciones que se están ejecutando ¿no? no puedes pagar esas operaciones ahora ya si lo vemos como una ganancia pues entonces ahí es algo muy distinto que en el gobierno está ganando dinero por ofrecer un servicio pero al final este tipo de situaciones son cosas que se están obteniendo a través del pago de impuestos esos pagos de impuestos se supone que deben de alcanzar para para mejorar los servicios que el gobierno está ofreciendo si el dinero que estás invirtiendo no te alcanza entonces simplemente le asignas mucho más presupuesto pero no es algo de que no lo puedes medir como una bueno si lo puedes medir como pérdidas estás teniendo pérdidas entonces quiere decir que tienes que invertir más parte del presupuesto pero al final de cuentas no te va a tener como una ganancia de ah si invierto 100 millones de dólares y esos 100 millones de dólares me va a traer tal vez 200 millones de dólares de beneficios o sea no hay que verlo como negocio si no hay que verlo como infraestructuras críticas es más o menos lo que lo que estás comentando sí exacto porque al final de cuentas lo estamos hablando desde un punto de vista de gubernamental más no de un punto de vista privado porque privado yo lo veo así si yo invierto necesito ganancias porque si no no avanzo porque si no no cuento pero yo como gobierno al final si yo invierto y mientras mis operaciones me cuesten lo mismo que mi inversión entonces no necesito agregar más dinero y si tengo ganancias o sea está bien pero al final de cuentas yo he estado debo de proveer una situación financiera para esa entidad que lo mantenga estable y que pueda mantener esas operaciones si no las estoy manteniendo o si no tienen una estabilidad de esas operaciones entonces necesito invertir más dinero por eso es de que o sea yo por ejemplo lo veo desde ese punto de vista de ok yo genero un ¿cómo se llaman? las perspectivas que el gobierno genera cada año en donde ¿el presupuesto anual de gasto? ¿el PIB? no ¿el PIB? presupuesto anual exacto entonces ese presupuesto anual por eso cambia porque al final de cuentas ves durante un año en donde estás invirtiendo y cuántas cosas no te están no el dinero que estás invirtiendo tal vez una entidad necesita más que otra entonces ahí es donde entra esa regulación pero al final de cuentas el gobierno no tiene un beneficio porque el beneficio debe ser para los ciudadanos eso es lo que yo veo ¿tú Alina lo consideras como algo crítico o como algo más económico? ¿cuál sería tu lectura? que hay que considerar mucho el el cómo actúa la OPEP con base en una oferta y demanda de de petróleo entonces yo creo que siempre ha habido esa ese ese manejo digamos de precios con respecto a a quién le compra a quién bajo qué si se excede la producción o no entonces el hecho de de tener una refinería digamos aquí en México se supone que es para que pueda o dejemos de depender de alguna manera también en un contexto en el que se estaba yendo hacia el fracking que que también muchos ecologistas no estaban de acuerdo con eso o las consecuencias que eso también toma pero en el marco de todo esto pues me hace pensar en en la gran apuesta que está haciendo Joe Biden o en general todo el gobierno de Estados Unidos hacia los coches eléctricos hacia dejar de depender del negocio porque también hay una expectativa de Pemex de que no va a poder cumplir las metas o las si las metas de consumo hacia creo que es hacia 2023 es el análisis que hizo Carlos Mota la semana pasada sobre que ya se está previendo que ellos no van a poder cumplir esa saludos a mi amigo Carlos Mota claro es un gran amigo y a su esposa también le mando un gran abrazo este entonces eso es a lo que voy que aunque tengamos incluso esa refinería el la producción no va a alcanzar entonces este eventualmente no podemos hablar de una independencia si estamos viendo que eso no va a ser suficiente y mientras que los países miran ya hacia otro tipo de energías renovables la pregunta o sea es que yo creo que si nos vamos a meter con la parte del OPEC yo creo que ahí estamos hablando de una macroeconomía que tendríamos que invitar tal vez al amigo de León que en algún momento vino y nos explicó acerca de las energías renovables porque ya si hablamos acerca del OPEC es yo consumo yo yo produzo petróleo para el consumo nacional y si ese consumo nacional es el suficiente lo empiezo a exportar si lo estoy exportando eso quiere decir que lo exporto para yo obtener beneficio económico para mi país porque porque al final de cuentas necesito dinero que se tenga que invertir para mejorar mis operaciones y que no toda la parte de los impuestos tenga que ser invertidos para que mantengan la operación en este caso de Pemex pero así como que verlo como de un punto de vista de yo estoy produciendo la parte del OPEC no me está dando tanto dinero yo creo que ahí si está visto se tiene que ver como una pérdida pero si lo vemos internamente como país creo que si es como una gran diferencia no sé no conozco macroeconomía pero pues igual podríamos invitar mi pregunta no está nada más relacionada con el petróleo digo yo sé que es difícil de repente entender la macro y todas las fuerzas que actúan globalmente pero me refiero a este asunto de tratar ciertas cosas como lo acabamos de ver en la iconografía en el papel que nos mostraste Iram en donde están destacados ciertas cosas importantes que Estados Unidos dice esto no me lo toques papi porque esto me pone a temblar o sea esto me detiene entonces eso es lo que yo preguntaba es puede ser por ejemplo alimento puede ser por ejemplo la gasolina que ya le acabamos de decir pero pueden ser otras cosas o sea no nada más gasolina pueden ser no sé nuestra planta de producción de energía eléctrica entonces esas cosas si se las puedes comprar al vecino porque a ti te puede salir más caro pero mi pregunta es conviene comprárselas al vecino o aunque a ti te salga más caro por soberanía o por seguridad nacional conviene tenerlo esa es la pregunta bajo una perspectiva soberana siempre va a ser la opción consume internamente aunque te salga más caro pero de alguna manera no dependes de lo externo pero eso es una es una cuestión política dependiendo de cuáles sean como los intereses pero por eso te digo Pemex está en quiebra o sea bueno yo vuelvo al tema petróleo o sea ahí no hay negocio y lo entiendo por eso te digo es una es una indecisión que tengo porque lo entiendo entiendo que ahí no hay dinero pero también entiendo que si le entregas el suministro a alguien más y dices dependo de ti para todo papá pues también se pone algo difícil o sea depender de alguien más o sea me refiero a temas ahora sí como de tomar estratégicamente y regresando a la nota de Irán qué temas son importantes o qué industrias o qué puntos son infraestructura es seguridad nacional qué vale la pena sí tener y qué vale la pena no tener lo que tú dices es que la infraestructura crítica no debería de estar en manos extranjeras pues más bien no en manos extranjeras más bien que no lo tengas que importar porque puede ser que esté en manos extranjeras pero esté en la nación es complejo pues sí entonces bueno son preguntas creo que si ustedes que nos están viendo tienen algún algún comentario alguna alguna idea láncenla para acá hablando específicamente sobre si es importante tenerlo como propio o irse con el mercado internacional si alguien más lo produce más barato pues vénganos no importa o solamente ciertas cosas hay por ejemplo el mejor ejemplo es JBL me parece que es la productora cárnica JBS que es la productora de cárnica más grande tanto para México como para Estados Unidos entonces hay esa cuestión o bueno lo que tú preguntas León es es una o es una compañía que tiene presencia en Estados Unidos y que cualquier afectación que pudiera tener esa compañía le afecta a los ciudadanos americanos sin embargo esa compañía es brasileña no es nacional hablando de Estados Unidos entonces los 16 sectores en los que Estados Unidos está considerando como sectores primarios y sectores de gran importancia en el que acaba de hablar con Rusia de que no deben de ser tocados con un ciberataque no está considerando si es un sector privado o es un sector público si es tal vez si esa compañía tiene un 51% de soberanía nacional o internacional sino al final de cuentas ellos lo están considerando como que estos sectores son si en algún momento tú me los toques ya sea de una industria de una industria extranjera o una industria nacional o tal vez de una inversión extranjera o una inversión nacional quien tenga la mayoría de lo que sea al final de cuentas si en algún momento sus operaciones se paran le va a afectar a mi ciudadano y si le afecta a mis ciudadanos entonces ahí ya eso se convierte en una situación de seguridad nacional o sea que es más pragmático es haya sido como haya sido aquí está la industria y si me la tocas me dañas entonces esto es seguridad nacional así de fácil mientras le daño a mis ciudadanos ya me dañaste a mí y eso para mí es seguridad nacional no sé cómo ellos lo clasifican dependiendo de la cantidad de estados la cantidad de gente que depende de esa industria de esa compañía pero al final de cuentas ellos así lo están considerando sin importar si tiene inversión extranjera o nacional muy bien pues vaya tema para reflexionar digo que no contestamos tu pregunta la verdad Leon pero prometo no, sí, sí a este digo agradezco mucho su perspectiva porque de alguna manera sí ha estado eso en la agenda política digo no no estoy tomando esto de la nada no germina solo esta idea ha estado en la agenda política pero también internacional muchos países han optado por invertirle más y perder dinero para tener cosas propias Alemania se está bronqueando con Estados Unidos porque va a conectarse con Rusia con un tubo para tener gas o sea son temas internacionales que también están pasando entonces me llama mucho la atención donde sí vale la pena bronquearse por tener esto y donde no pero vuelvo a lo mismo como dice Iram es política porque a la hora de la hora cuando yo he visto que avientan una bomba en Siria este no dicen ay que crees mira aquí entre la calle tal y tal es que hay un tubo y hay una escuela o sea esos güeyes les vale y tiran lo que esté entonces o sea en la guerra o en un sistema van a tocar lo que se tengan que llevar porque a fin de cuentas ese es un ataque en la información entonces no creo que simplemente digan ay que crees vamos a afectar a la industria cárnica si no tienen carne pues que se hagan veganos o sea no no se puede creo que a fin de cuentas todo está muy interrelacionado o sea en este pensamiento digamos algo como la lotería nacional si no estaría contemplado como algo crítico no sería una infraestructura crítica por así decirlo y por ende pues las consecuencias las declaraciones del manejo pues tal vez podría ser manejado desde otra perspectiva ¿no? pero imposible o sea es imposible ustedes qué opinan queridos amigos que nos están oyendo ustedes qué opinan sí que nos dejen sus comentarios como dicen en la televisión recuerde que su opinión siempre es la mejor llévenos al cincuenta y cinco me encanta que digan eso así en la tele pero nosotros no opinamos su opinión siempre va a ser la mejor eso sí noticia nos vamos ¿qué más ¿qué más tienes en el tintero Irán? ¿tienes alguna otra o pasamos con Alina que también trae varias Mercado Libre ¿qué pasó con Alina? a ver ¿qué trae Alina? no Mercado Libre bueno no sé si en algún momento vieron en las redes sociales de que habían personas que estaban compartiendo ahí por grupos de WhatsApp unas ligas en el que estaban festejando supuestamente los 20 años de Mercado Libre entonces una vez que tú le dabas click a esa liga te hacía una serie de preguntas y después de hacerte una serie de preguntas te decía que habías ganado un teléfono o cualquier otro producto una vez que tú te ganabas ese producto o ese teléfono después de haberlo compartido a 5 o 10 grupos algo así pues ya simplemente te iban a decir que en 24 horas te contactaban al final te metí en cuenta era un era un como distribuían publicidad falsa una de las personas ¿cuántos ¿cuántos teléfonos te ganaste? como unos 20 yo creo estoy esperando a que me lleguen ya hasta cambié yo mi celular que no sirve ya te viste lento era justo y necesario Lina ay no si esta ya porquería ya no sirve ajá lo único que estoy tranquila de que mi celular no sirva del micrófono es que no me pueden espiar por ahí entonces estoy contenta nada más Mohamed no porque si ya no sirve el micrófono Mohamed ya no me puede escuchar exactamente físicamente sería ¿cómo sabes que Mohamed lo activó? ay pues que me pague que me pague el cambio del chip le voy a hablar ahí está bueno entonces era un mensaje automatizado que se mandaba vía whatsapp ¿correcto? no era automatizado se mandaba manualmente lo que ahora hicimos fue hacer un análisis de uno de los dominios que nos nos reportaron entonces una vez que analizamos ese dominio empezamos a extraer más dominios relacionados al contenido de Mercado Libre o a esas preguntas entonces encontramos el día de ayer encontramos 30 32 dominios relacionados pero una de las cosas importantes es que estos idiotas que están detrás de esta estafa cometieron un gran error ¿qué hicieron? casi todos los dominios lo habían puesto detrás de Cloudflare ¿qué quiere decir que tú lo pongas detrás de Cloudflare? que la dirección IP real de donde está almacenado este la plataforma donde te hacen las preguntas y todo no te la va a dar la dirección IP real nunca te la va a dar Cloudflare porque es una de las ventajas que te da Cloudflare es como sí como proxy exactamente te esconde entonces entonces estas personas pensaron que Cloudflare pues los iba a ocultar les iba a ayudar y una vez que ellos tenían el servidor pues podían levantar tantos dominios como ellos quisieran bueno pues estos idiotas lo que hicieron fue se olvidaron de colocar uno de sus dominios detrás de Cloudflare entonces en este caso Samuel que muchas veces llega y comenta aquí en el podcast descubrió que uno de esos dominios no estaba apuntando hacia Cloudflare estaba apuntando directamente hacia una de las direcciones IP una vez que él identifica que esa dirección IP estaba ese dominio estaba apuntando una dirección IP real va revisa la dirección IP hace un análisis de esa dirección IP y descubre que hay otros dominios que están direccionados hacia esa misma dirección IP entonces al final de cuentas descubrió 131 dominios que tenían exactamente el mismo contenido de este fraude de mercado libre una vez que descubrimos estos 131 dominios hacemos una investigación mucho más profunda revisamos qué es lo que tienen revisamos qué es lo que hace revisamos el contenido hacemos un listado se lo notificamos a ciertas entidades ciertas entidades quiere decir tal vez al hosting al responsable de la dirección IP al responsable del WAF o sea a muchas entidades internacionales de antivirus y aquí hay que entender que hay muchas capas una capa es de que a nivel de navegador es una capa a nivel de hosting es otra capa a nivel de dominio es otra capa entonces esos fueron los primeros que identificamos el día de ayer que fueron 17 me parece 32 aquí es 32 y están goldpopular.top twentyfill.top stopcaos.top exacto son dominios y aquí es una aquí es algo importante para los analistas de phishing hay muchas compañías que lo único que hacen es pagar por hacer un análisis una identificación de los dominios que se registran relacionados a tu dominio principal con typos pero en este caso estas personas entienden ese análisis que hacen los trade intelligence entonces o las personas que nos dedicamos al trade intelligence entonces una vez que ellos identifican que si ellos colocan algo como mercado libre o sus variantes pueden ser identificados inmediatamente lo que hacen es simplemente generar dominios que no tienen nada que ver con la compañía una vez que los generan simplemente generan una subcarpeta en esa subcarpeta le ponen mercado libre y ahí colocan toda la información o toda la plataforma con la que ellos quieren empezar a enviar correos de phishing entonces ayer habíamos identificado 32 dominios ajá en este tweet ahorita les voy a en esta misma página les voy a enseñar el tweet que aquí publica expansión sobre el mensaje que estamos viendo ¿no? aquí este mensaje que te llega vía whatsapp este que dice ahí está islesupreme.top diagonal mercado libre o sea ahí se le pasa de echar a ver que es falso ¿no? pero estamos hablando de nuestras tías estamos hablando de las mamás que reenvían las cadenas bueno bueno si el vector fue whatsapp ya lo sabes pero nos remitimos a la primera entrevista del día hace falta llevar esta información a más personas ¿no? para que no sean víctimas claro y no sabemos cuánto fue a cuántas personas timaron o algo así o sea no sabemos cómo se comportó la estafa sí bueno no sabemos cifras exactas pero lo que hacen estos dominios es generar un ID por cada persona que ingresa entonces eran millones de IDs los que se habían generado pero no sabemos si era por dominio o era por campaña entonces al final de cuentas estas personas estaban viendo quién quién visitaba sus dominios cuántas veces los visitaba y cada que tú generabas un nuevo enlace o cada que tú le dabas click se te generaba un nuevo ID entonces era incremental que también estuvimos viendo al ser incremental no sabemos si se generaba automáticamente ese ID como para tener una estadística o ya habían IDs específicos o fijos ¿no? entonces al final de cuentas el día de ayer lo que hicimos fue hacer un análisis y Samuel identificó cuántas cuántos dominios estaban apuntando hacia esa elección IP y fue cuando al final de cuentas encontramos casi 131 dominios hicimos una cuenta un hicimos una evaluación y son aproximadamente como 25 mil pesos mínimo lo que estas personas gastaron en dar de alta esos dominios entonces 125 mil yo creo que van a estar enojados de que les dimos de ganas no 25 mil hablan en un propio medio de por cada dominio en 200 pesos algo así ¿no? ajá aproximadamente aquí tenemos a Samuel me mandó bueno que comenta también generan errores al enviar los mensajes para que los enviaras a más y a más personas ok o sea era como como cadena ¿no? es lo que buscaban ah sí al final al final de cuentas ellos también detectaban si se lo habías mandado al mismo grupo o a la misma persona porque lo que ellos necesitaban era que se dispersara en muchos grupos entonces aquí están los sitios en la página de security ahí ahí tenemos es en el page bin de security ahí colocamos los sitios o todas las urls también esos los de Kaspersky que ni siquiera nos dan las gracias pero siempre visitan nuestro nuestro page bin y ya como a los pocos minutos ya vemos que ya están bloqueando los sitios de nada Kaspersky pero bueno sí Dimitri de nada pero al final de cuentas ya después a los pocos minutos vemos secondpulse.top nosotros colocamos familyexpect.top nocheabundance.top blockidea priorhunter o sea nada que ver highcandy.top saltar coldcolor oye ¿sabes qué? me creí que usaron generadores de de palabras compuestas sí ¿verdad? voco nada que ver echo nada que ver defense defense mri tunnel repeat punto top gospel vast ajá bueno si nos está escuchando ahorita que nos está escuchando Samuel a ver si nos puede compartir las estadísticas sí Samuel te mandamos a ver a ver a ver a ver a ver cuántos dominios este ahorita ya están dados de baja porque hasta hace rato me parece que ya habían bloqueado Samuel los notificó y ya habían bloqueado creo que 80 dominios de los 131 entonces ¿cuánto cuesta un dominio punto top? te digo ahora te voy a buscar iran punto top a ver iran cup punto top iran cup punto top ahora ya les digo no está disponible no está disponible no está disponible ya lo compró iran caramba va un paso adelante de ti claro por supuesto no punto top no lo venden aquí tengo que ver en otra tienda 300 pues al año 300 punto top ok no pues haz números ahí están mira decías que 25 mil pesos ¿no irán? a ver 300 por ¿cuánto tienen? ¿100 o qué? 31 hasta ahorita dale para abajo dale para abajo sí 134 aproximadamente ah mira estos 39 mil 34 si cierran las 134 me ha mandado una imagen las últimas estadísticas sobre el último reporte es el hasta ahorita bueno a ver déjenme ver los anterior el anterior reporte que me mandó Samuel teníamos el punto VIP es más caro es mucho más caro a ver Samuel ¿dónde está el anterior? mándame la la estadística del anterior ¿dónde estaban? antes de estas de los que estaban arriba ah bueno depende sí también los exoros Samuel ah me lo mandó en security ah bueno miren hasta ayer a las 11 de la noche teníamos 85 sitios arriba 3 ya se habían dado de baja 39 mostraban el warning y 4 estaban en proceso de reporte ¿me puedo meter a uno seguro? y al día de hoy sí y al día de hoy de esos 85 que estaban arriba ahorita sobran 46 ya por ejemplo 35 ya están dados de baja 43 ya te aparecen con warning y 7 están en proceso de reporte aquí hay unos con error 404 por ejemplo supongo que es parte de los que ya están abajo los 35 bueno este no responde están abajo es igual error 404 bueno pero al final esperamos que dentro de unos dos o tres días ya se termine el proceso y a los 130 y tantos dominios que estaban siendo utilizados por esta cadena de whatsapp están dados de baja y estamos hablando de 40 mil pesos aproximadamente lo que esas personas indigieron solamente por el dominio y también mi pregunta es súper súper tonta pero ¿qué ganaban con esto? no me queda muy claro ¿quién sabe cuántas personas estafaron? es lo que le preguntaba irán ¿cuántas personas pagaron dinero? ¿esto llevaba alguna pasarela de pago? es lo que no entendí aquí Samuel me mandaba una liga para que la puedas visitar a ver veanme este bueno aquí hay aquí hay que ver el tipo de estafa que se hacen estas son unas personas que se dedican a generar campañas pero campañas de marketing entonces tú Alina sabes muy bien que cada que tú tienes una visita dentro de una campaña a ti te pagan entonces estas personas hacen este tipo de infraestructuras o este tipo de mensajes de phishing para que cuando tú le des clic automáticamente vayas y visitas los sitios que ellos quieran una vez que tú visitas esos sitios a ti te van a pagar a ti como ve o sea este menú es una imagen ni siquiera reacciona es una imagen se puede ver ahí no ¿verdad? ah es que tengo que quitar el logo de creadores digitales que el no si se puede ver ¿no? a ver es que estoy agarrando el logo y aquí se o sea esto se es una imagen ese menú no nos sirve ok pero pues eso es esta ahí obviamente no le voy a dar click ¿verdad León? pues total ¿qué más da? no bueno hubieras hecho tu maquinita virtual y todo eso no 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 ya pero bueno pues ahí está entonces vamos a otras breves que tenemos ya aquí querido León ¿te parece bien? claro que sí vamos para ellas voy a poner la cortinilla porque si no luego es un relajo la base de datos de podcast ha sido actualizada creadores digitales Javi tecnología sin voz dice Samuel que le dé que no genera nada entonces este no sé dale dale Alina dale como la piñata dale 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 no pierdas el tino entonces de por sí mi celular ya no sirve Samuel estás viendo y no ves a ver vamos a ver vamos a darle la segunda parte de esta bellísima historia ¿qué pasa si le entro a este link? vean esta parte de entrega en si es texto todo lo demás son como imagencitas así medio cutres este pngs ahí todos piñatas o sea si yo veo esta imagen toda toda cuachalota como diría un amigo pues yo no entro ¿verdad? está toda pinche a ver entonces le voy a dar click ¿conocés Mercado Libre? sí ¿cuántos años tienes? de 18 a 29 ¿qué opinas de Mercado Libre? pues este ok ¿recomendarías Mercado Libre? sí y estamos verificando tu respuesta y vean esto vean no pues mira esto sí es como dinámico pero el cómo y comentario esto no no ese no y ahora qué felicitaciones sus respuestas han sido guardadas correctamente tienes la oportunidad de ganar regalos debes seleccionar la casilla correcta con tu premio le doy este Samuel ¿sigo? Samuel no me abandone no contesta tú dale ya Samuel entra a ver déjenme le comparto la Samuel ayura soy un usuario capa 8 a ver a ver un regalo desafortunadamente ay carajo como las corcholatas la casilla que seleccionaste está vacía aún tienes dos oportunidades buena suerte a ver ahí ya salió ándale Alina ¿qué es eso? es un guaguay le hiciste ganar un guaguay mate de pro hay 8 gigas ni para mis selfies negro brillante ¿cuántos selfies te tomas Alina? debes informar a 5 grupos o a 20 amigos sobre las promociones ingrese su dirección y complete el registro ok y de ahí entonces esto es lo que me liga Whatsapp ¿verdad Samuel? aquí es lo que no debude hacer pero esto no es un botón esto no es un botón ay oh dale aquí ya no ay no ya no porque van a ver está cargando está cargando ay no ya bye ah eso no ¿qué hago? Samuel ayúdame dale click dale click compártelo no ya adiós en el de creadores digitales ay sí no no bueno ya se acabó pero bueno en el de creadores digitales compártelo no no quiero que nos tachen estamos alimentados y ya no sé si entró o no bueno ahí está para que vean que esto es muy peligroso te mandan luego luego a a Whatsapp y no no queremos eso porque de por sí van a ya ven critican mis grupos y ahorita van a ver mi Whatsapp otra vez ahí va a ser ay Alina otra vez el bullying no 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 ya nada más por el por el bullying no lo voy a decir a ver señores rápido eh la ministra una ministra otorga al IFT la suspensión del padrón de celulares ustedes vieron que tocamos mucho el tema aquí este el Instituto Federal de Telecomunicaciones argumentó que no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro de padrón eh con cargo a su presupuesto la ministra Norma Lucia Piña Hernández otorgó la suspensión del padrón electoral de usuarios de telefonía móvil móvil pan out al Instituto Federal de Telecomunicaciones y pues lo que dicen es que se concedió la suspensión solicitada por el instituto en los términos y para efectos que se le indican en este proveído indica la resolución de la ministra y agrega que surtirá efectos de inmediato sin necesidad de otorgar garantía alguna eh con la implementación de este padrón se buscaba que una que más bien existe una inminente afectación presupuestaria al IFT que puede poner en peligro su autonomía constitucional recuerden recuerden que este padrón eh pedía eh datos biométricos y evidentemente pues el recabar todos estos este biométricos todos los aparatos me imagino y además la protección que debían de tener es eh muchísimo más cara espérenme ay 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 eh no no lo veo no lo veo este oye Alina y entonces eh ahora sí que con con esta suspensión es una suspensión definitiva es decir ya no pasó ya eh nos salvamos de que existe este padrón biométrico o todavía hay otro recurso por ahí que se pueda sacar de la manga este los que le impulsaron para poder hacerlo pues por el momento al al ser como cancha del IFT y ellos simplemente pues ponerlo bajo una decisión presupuestaria eh yo diría que no porque bueno recordemos que la la última noticia que teníamos es que el INAI había dicho que esto pues era una medida que no eh pues que que afectaba la libertad de de las personas y que no este que no era viable es decir el tratar de recabar información mucho más sensible a que era más más el la consecuencia que la seguridad que iban a tener las personas al generar este padrón entonces pues evidentemente al 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 determinar si esto es una cancha del IFT pues eh me queda claro que hasta el momento ahorita estaría parado y habría que ver eh si realmente alguna otra entidad lo retomaría pero yo hasta ahora considero hasta este punto que 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 no hay otro recurso que ahorita se pueda tomar muy bien no bueno pues una menos vamos a ver qué más se nos ocurre verdad qué más sale por ahí esperemos que ya no tanto y en otra chiquita eh pues sí este como ustedes saben eh hubo un fallo en la plataforma de Fastly ahorita se los comparto también este me avisan si entra Samuel para estar atenta Fastly este y pues bueno obviamente también hay una hay un debate sobre qué pasaría si más bien si internet debe de depender de un oligopolio ya que el 8 de junio miles de páginas web cayeron debido a un fallo en la CDN de Fastly esto evidenció que algunos lo que algunos alertaban internet depende de un oligopolio un pequeño grupo de empresas eh el si esto fue del 8 de junio más bien eh Amazon Twitch Reddit Twitter y Spotify tuvieron eh pues cuestiones que no pudieron este proveer de estos servicios sí exacto y eso eh muy pocas empresas como Cloudflare Fastly o Akamai están eh proveyendo estos servicios que son eh que almacenan contenido de millones de páginas web de Estados Unidos y el el hecho de que una persona eh no puede entrar a ellos eh pues tiene una pérdida económica bastante importante y eh pues los ataques de DOS pueden eh provocar este tipo de cosas así que bueno habría que lo que dice aquí este artículo de hipertextual es que no es fácil competir contra Fastly es una de las eh caras más visibles de la CDN y la raíz de su incidente ha surgido en el debate cómo es posible que todo internet está en manos de unos pocos y no deberíamos de cambiar la estrategia si hay una falla de seguridad eh además de AWS Microsoft y Google hay varios actores que han intentado colarse en este ecosistema como IBM Bluemix Alibaba eh pero eh el problema de competir aquí es el tamaño hace falta muchísima inversión para poder determinar estos servicios creo que ya tenemos a Samuel en la línea a ver Samuel ¿estás ahí? Samuel Samuel Sí ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien bien Oye ya le dimos cara a Samuel aquí en nuestro maratón ya verdad mi momento de brillar es ahora exactamente muy bien muy bien oye y cuántas este cuántos premios te ganaste en este en esta promoción de Mercado Libre en las pruebas me gané como 20 más o menos ¿puro Huawei o si había algo que valía la pena? es Huawei Mate 40 ¿qué era? creo que nada más eran Mate 40 por ahí no me acuerdo 8 gigas pues ni para el sistema perdido 8 gigas ya me hubiera perdido ahí la verdad es correcto siempre me dio curiosidad que siempre ganaba la segunda elección de cajitas entonces ah eso es lo que estaba diciendo es para que no sea tan fácil ¿no? sí es correcto te desmotivan a la primera y a la segunda ya te dicen que sí exactamente sí al menos te dicen inténtalo de nuevo y ya otra oportunidad exacto pero no no hiciste nada malo pero a ver sigue cargando esta cosa o sea la cerré quiero que sepas esto y siga avanzando la barrita o sea compártelo hasta que se llene la barra azul o sea tengo que compartirlo en en mi whatsapp y de ahí me abre ¿no? a whatsapp supuestamente pero o sea descubrimos también dentro de la investigación que realmente no valida que tú lo mandes simplemente avanza la barra o las veces que lo primas los clics va avanzando la línea pero a ver le voy a volver a dar click le doy cancelar exacto y debe de haber avanzado ahí está avanzó y por ahí del tercer intento te debe de mandar un error de que exactamente no se puede compartir el mismo grupo o el mismo amigo no es correcto compruébalo y comparte de nuevo esto es a propósito Samuel si es correcto porque es parte del proceso para que aunque tú ya lo hayas mandado a los 5 grupos o a las 20 personas que dice ahí que lo mandes lo mandes más veces de esas que dicen ok ok no es parte de tampoco tiene forma de saber si realmente lo compartiste o no por eso también te manda el error exactamente exactamente te manda el error y la barra azul nunca se llena si hay un momento en el que se llena y te dice felicidades has ganado has contestado y estamos nuestro administrador estará validando que los mensajes los mensajes se hayan enviado correctamente que todos tus amigos hayan entrado o algo así te empieza a decir y que en un plazo en un plazo máximo de 24 horas tú vas a recibir tu premio oye y aquí dice esta oferta es válida por 500 segundos o sea sí ok por un tiempo que en ningún momento te pone un timer no te pone absolutamente nada los comentarios están dentro del mismo dentro del mismo body del html pero me llama mucho la atención Samuel que esto es un diseño para mobile o sea estoy viendo yo un diseño mobile y no es responsivo evidentemente o sea solamente está o se tomaba la molestia de hacer la versión mobile ¿no? aparentemente no terminé las pruebas en móvil pero si tiene unas cabeceras por ahí que te indica que lo estás abriendo vía web ok pero digamos se debería de ver así como más delgadito pero apostaban a que a que la mayoría de la gente lo abriera en web porque se estaba moviendo vía whatsapp ¿no? sí exactamente de hecho en una de las peticiones que vimos ya de las de las últimas que investigamos porque pues lo más raro lo que nos surgió la duda también es cuál era el objetivo de este de esta de esta campaña de phishing ¿no? yo digo exactamente y realmente lo que el objetivo que era es visitar visitar sitios y nada más y tenía ciertas peticiones para abrir la aplicación de whatsapp ya sea que lo tengas instalado en tu computadora o que lo estés abriendo desde tu celular me llama la atención cómo llamaron a esta imagen del huawei que el el nombre de la imagen es m4 0 o u outbox como como no sé si yo guardara una imagen desde desde mercado libre no se llamaría así tal vez se llamaría image.png pero lo llaman de esta manera esta persona tuvo ciertos fallos el más importante ya lo comentó que fue colocar absolutamente todos sus dominios en un mismo host claro en un mismo servidor a nivel de código Samuel puedes decir algo o sea algo que te haya llamado la atención al inspeccionar el código de esta página o de alguna página no realmente está muy básico y absolutamente tiene cero relación con mercado libre o sea creo que ni los colores dan con lo de mercado libre pero a nivel de código a nivel de código fue como identificaste los 31 no dominios si no primero los 31 literal fueron manuales o sea fue búsqueda manual y ya lo siento y algo fue a través de lo del código o sea buscando códigos similares ok pero entonces el objetivo era generación de tráfico escana yo ¿cómo? ¿cómo? sí perdón primero era de escana yo no fue otras páginas sí ah ok sí scan i o no es url scan ah url scan ajá ajá ya ok no pues a mí ahorita el que me ha estado gustando mucho es alienvout ese ese te arroja si una la dirección es otx punto alienvout punto com otx espérame espérame más despacio genio ah no es cierto otx ¿qué? ya te está buleando no es de los simpsons es una frase de los simpsons otx ¿qué? te la puse ahí en el chat ah perdón hable más fuerte que tenga una toalla porque me estoy preguntando cada rato no hay ningún problema gracias tú sí me tienes paciencia a ver ahí está otx punto alienvout punto com y déjame copiar el link que nos mandaste que es este de scissors evolve punto top ok y aquí donde lo mato hijo es como hasta arriba ah ya ajá ahí ok y aquí nos dice que es diseño paulo bueno hay que ver que todavía sigue activo porque ya ya terminamos el reporte de todos y ya nada más estamos esperando de hecho ya le estaba comentando irame en la tarde que ya empezamos a recibir los correos de de parte de cloudflare ajá de que aceptó el reporte y que está notificando al al proveedor también de alojamiento oye y aquí tú tú te mentiste y qué fue lo que te llamó la atención hijo porque yo no le veo nada bueno es que yo también estoy utilizando algunas herramientas que utilizan esta API de este sitio o sea te lo dije nada más porque es el sitio que consulta es uno de los sitios que consulta el API que yo que yo manejo que estoy utilizando ahorita y lo que hace es buscar similitudes entre el código y ligarlos con los dominios que tengan relación con ese código o sea como y de ahí ya te manda un listado tienen ese mismo código esos te lo hago no es que no dice es este no es que es diferente se los tendría que mandar es que no no lo tengo ahorita la mano y además bueno también el la herramienta los busca no sabes no 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 solo por dominio los busca o sea también los busca por IP lo que de hecho no lo tienes para la mano no sabes ay que feo verdad déjalo ya ya me está ya me está aprendiendo a valorar nada más se toma un año no hay no hay minería de bitcoin no hay no están aprovechando esa visita de ninguna manera es decir ya entré compartí y ya eso es todo es correcto entonces para qué entré y compartí para generar más visitas es lo que estaba platicando con Iram o sea yo de principio no entendí el objetivo de este ataque de phishing le dije eso es lo más raro o sea no están no están extrayendo información ni del teléfono ni del 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 sitio o sea no te está pidiendo ingresa tus datos absolutamente nada no entonces pues el objetivo es generar visitas seguramente posicionar alguno de esos dominios para publicitar para venderlos después para publicitarlos después exactamente no sé pero quién compraría scissors no sé qué o sea sí tampoco me suena interesante mira Alina puedes buscar de hecho ya ya tengo la petición como la busca la herramienta ajá ese IP que te pasé la pongo ahí ajá exactamente ingresa a ese sitio espérame y la pongo acá arriba en el buscador ajá y te va a decir por ejemplo ahí que hace una visita de de los hosts que están almacenados en ese en esa misma IP 147 domains resolved ajá le bajas ahí abajo esos bingo ajá ahí están todos esos dominios están relacionados tanto con el código con el la IP en este caso pero cómo diste con esa IP eso es lo que yo quisiera saber en uno de los reportes de que hicimos a Cloudflare salió que por eso cobra yo también cobro por otras cosas pero estoy aquí ¿sabes qué? déjame aquí el banner para que se vea ah sí perdóname básicamente Cloudflare fue el que hizo el trabajo porque nos mencionó que el dominio que intentábamos reportar no lo tenían ellos o sea se lavaron las manos y dijeron no está con nosotros búscalo en otro lado exactamente y ya descubrimos que estaba en otro lado de hecho en Google sí ese es el primer reporte que aquí dice ¿no? Google exactamente no pues qué interesante pero se me hace mucho mucho trabajo y mucha inversión para pocas nueces ¿no? no sé esa es mi perspectiva pero ustedes que están hackeando díganos si les gusta la modus operandi no sé no es poca inversión porque al final de cuentas esto se trata de campañas de publicidad o sea por ejemplo cada que un usuario genera una visita hacia este sitio al final de cuentas ellos lo que hacen es insertar el ID de la campaña que es algo que también estábamos viendo hace rato Samuel y yo entonces cuando tú insertas el ID de la campaña cada visita que tú le generas a un sitio en específico a ti te cuenta como algo que tú ya le reenviaste de tu sitio por ejemplo ya le reenviaste de tu de tu sitio ya reenviaste uno de los usuarios de tu sitio a el sitio final entonces por ejemplo supongamos que tú llegas visitas una página web una vez que la visitas visitas la página de CQ y nosotros te vamos a reenviar tal vez a Amazon entonces Amazon es quien nos va a pagar para nosotros por cada referido que nosotros le enviemos a ellos ya otra parte si se concreta la venta nos van a agregar más información o no entonces eso es lo importante si en algún momento nosotros podemos generar una campaña como esta y empezamos a generar muchísimas visitas hacia Amazon Amazon nos va a pagar tal vez a lo mejor no tanto dinero pero pues al menos vamos a cubrir el costo de lo que nos costaron los dominios pero si en algún momento uno de esos usuarios llega a generar una compra entonces ahí es la visita más aparte la conversión conversión de llaman en la parte de e-commerce es cuando un usuario visita tu página y realiza una compra en tu página entonces esa es eso es los beneficios económicos que obtienen estos atacantes ya pero entonces tienen una campaña que te refiere finalmente a algún sitio real de Mercado Libre o nada no nada de hecho no Mercado Libre porque en este caso por ejemplo te refería a Caliente te refería a otros sitios que pagan por marketing digital ah ya ya o sea a través de decirte te estoy regalando esto muchas veces sí sí adelante perdón perdón es como una campaña para pagar clics en esos banners por ejemplo ah exactamente es algo que no sé publicidad programática es que por ejemplo es lo que le estaba platicando cuando tú empiezas a manejar toda la parte de Black SEO es una cosa porque atraes visitantes hacia tu sitio web a través de ciertas técnicas de de digamos pero esta parte esta parte no sé cómo se llama porque al final de cuentas estás atendiendo tráfico que no es tuyo con tu ID de campaña y lo estás redirigiendo a empresas que te están pagando por cada visita que tengas en este caso Caliente referidos Caliente y otras páginas más ok 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 pues habría que prepararse porque según también la última plática que tuvimos con este Juan Carlos donde nos comentó que las cookies de terceros están desapareciendo para hacer el seguimiento del marketing es muy probable que este tipo de campañas pues que no son tan honestas pues se disparen porque necesitan referidos de otra de otra forma o sea tener un montón de gente de alguna manera entonces creo que va a haber más este más intentos de ese estilo ¿no? ¿cómo lo leen ustedes? ¿meow? ¿qué? ok Sam ah yo pensé que ibas a responder ahorita que te terminaste tu trago no ese trago no acaba ese trago se acaba a las 3 de la mañana jamás jamás se repilea podrás jamás yo 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 insisto que no no alcanzamos a ver el objetivo completo de esta de esta cosa o sea no buscaba absolutamente nada ahorita pero pues no por eso significa que no fuera fuese a representar algún riesgo más adelante voy a hacer pregunta idiota si mandaba un request a whatsapp no podrían tener mi número de whatsapp y guardarlo no o sea hasta donde yo tengo entendido no seguramente puedan saber desde donde desde donde lo estás abriendo pero no lo veo difícil que puedan obtener tu información solo con un mensaje enviado por ti pregunta idiota dos si yo tengo el si ya mandé ese link a mi whatsapp y otra persona le hace click puede tener algún truco para conocer mi ip o tener algo ahí escondido también ese link con el que obviamente si pueden ellos ellos pueden las ips y no es una gran ciencia sino simplemente por ejemplo con los con los shorteners obviamente cada que tú le das click ellos obtienen tu ip pero así como que llegar a tu equipo de dónde de ingresar y todo eso yo creo que es más difícil sino lo único que ellos están haciendo es obtener dirección ip cuántos cuántas visitas se tienen hacia la url que ellos están ganando generando dinero y ya o sea ellos es esta campaña que está enfocada a generar tráfico malicioso y para y el tráfico que ellos les genera dinero nada más no robar información porque en ningún momento te pide llenar un formulario o algo así y aparte como te dicen que tienes que distribuirlo entre tus grupos de whatsapp eso eso a ellos les ayuda a generar más tráfico y más tráfico pregunta 3 en algún momento me obligaba a bajar alguna aplicación o descargar algún archivo no solo te llevaba los enlaces finales ok 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 bueno pues suena suena interesante y si hay me imagino que si hay un retorno de inversión con estos 40 mil pesos que más o menos ahorita calculamos de inversión inicial con respecto a lo que te puede pagar el tráfico me imagino que si están recuperando un poco esta inversión seguramente yo me asombré más o menos de cuánto era la inversión hoy el cálculo nada sofisticado que hicimos Hiram y yo aproximadamente de lo que gastaron en levantar esos 131 dominios pero ahora hay que aumentar el Cloudflare de lo que pagaron de ahí o fue Cloudflare gratis no porque es Cloudflare gratis gratis ok pues tenía otra pregunta pero ya se me fue debería dejar de usar WhatsApp y ya bloquearon al menos 80 debería dejar de usar WhatsApp y mudarme a Telegram o a Signal a partir de este tipo de estafas si yo usara esas aplicaciones no me hubiera pasado si si hubiera pasado ok ok estoy estoy en la cabeza de mis tías tratando está bien está bien si usara Signal seguramente esta estafa se hubiera hecho para Signal o sea sí pero ahí tocaste un punto nada más muy importante ese fue el mercado o sea nuestras tías tíos que no revisan absolutamente nada de lo que mandas y le dan click porque el dominio era evidente que no era MercadoLibre.com era muy evidente pero por eso ojo estén estén muy atentos y si usted nos está viendo denos sugerencias para cómo hacer este tipo de tráfico ¿qué otra cosa regalaría usted? como y todo ¿para qué? o sea si si me dieran un iPhone o algo más aspiracional pero a mí me deprimiría que me dieran un Huawei claro con la cochinada de celular que tengo que ni sirve pues igual pero pero no es nada motivante o sea ¿por qué no pensaron en eso? una pantalla no sé como algo así más sí y el mismo proceso para todos ¿no? o sea no no le pensaron tantito en vamos a meter algo que a lo mejor alguien no se lo gane no sé Samuel es de diseño muy noventas a mí me me recordó a Geocities o sea es una estafa así como que bien bien este bien chafa dice aquí Mariana Terabytes T-Bytes este perdón porque son chinos ¿es posible? no no creo ¿verdad? me imagino que los que hicieron la estafa son latinos curiosamente nos encontramos unos comentarios que sí venían en un un lenguaje chino pero pues ¿en los comentarios de Whatsapp? de los perdón de los comentarios de disque de usuarios ¿no? ah entonces igual son chinos y por eso ¿no? tienen en mente que la marca es Huawei ¿y los tradujiste? sí pero eran nada más de el usuario da click el usuario abre el enlace el usuario envía esto o sea pero no eran absolutamente o sea era una traducción que la metías a Google y te la daba muy literal por eso digo que a lo mejor usaron el traductor el traductor en chinos claro vaya ¿no? pues muy bien muy interesante esta disección de de esta campaña este ¿cómo se puede decir? si es estafa si es scam si lo podemos calificar como tal estafa tal cual Iram le dio un nombre más sofisticado ¿cómo fue? Identity TIF ¿pero por qué? robo de identidad me gustó un poco más robo de identidad ok y este porque en realidad no te pide dinero pero si te estafa porque no te da lo que te promete o sea si es te está usando a ti como medio para para promover o propagar un link entonces está robando digamos tu identidad porque está confiando en en tu confiabilidad este como león ¿no? porque si tú me lo mandas a mi león yo confío ciegamente en que va a estar bien ¿no? ¿no? sí sí exactamente ok aquí Gaviana dice que eran cuates del Irán seguramente es posible era el bandito del Irán de hecho yo en la pregunta cuando dijo son chinos porque son chinos yo dije ¿quién? o sea ¿nosotros? ¿por alguien en especial o por qué lo dicen? mira como ya está tan dañado su hígado la gente cuando cuando tiene ya mal el hígado se empieza a poner amarilla entonces hay gente que piensa que él es de Corea pero no esto es una falla hepática señores no mi amor no estoy tomando no con su botella y la de no les hagas caso sí no les hagas caso mi amor se escucha adiós amor ahí al al fondo yo me voy porque me van a cerrar el box entonces hay ley seca otra vez que acabo de tuitear una una nueva página apócrifa del gobierno que alguien iba a caer que es presidente go punto m a ver ponla como dice Alina con los dos amigos Alina dice que desmitió dice los que escribieron el código se les hace padre Huawei porque son chinos o sea especificando que no era contra el panel espero que me influya Mariana o sea que me impide como el meme es de ahora que está de ay Dios deja de darme las batallas más difíciles y Dios le dice güey ni te topo ay ya nadie se rió pero bueno ahí está la página bueno pero ¿qué les parece que cada semana tenemos muchos reportes de phishing y que Samuel nos traiga una cápsula que la grave ya que estamos comprometiendo solamente de phishing trabajo extra y ni hace nada ese güey presidente go punto mx diagonal remate de autos la otra la otra semana la otra semana que nos hable de esa página no vamos a adelantarnos van a van a subastar la casa del señor de los cielos vete ya previendo los dominios que van a ser como ese estilo ¿no? presidente go punto com diagonal casa señor de los cielos senor cielo eso me sonó me sonó así de pues vete apartando los dominios pues hijo vete apartando y no ves ya vete a ver este ¿cómo se diga esto? los de la esposa de Emma Coronel vete comprando Emma Coronel ispuro punto mx punto top punto vip xyz ponte las pilas chavo ya los estoy anotando aquí todos para ya nada más Emma con una m y con dos ms este el señor de los cielos punto com punto mx oye pero en realidad aunque aunque irán te quiera comprometer este en realidad lo voy a convertir en invitación el compromiso lo convierte en invitación y este y cuando gustes compartir lo que tú quieras bienvenido y nosotros encantados de tenerte por acá para echar un chisme en lo que está pasando va que vaya está muy interesante muchas gracias a ustedes también por la invitación y estuvo interesante formar parte de lo que me lleva todos los jueves después de la oficina ay que lindo muy bien Samuel muchas gracias las arrugas se apagaron solas estas ojeras han valido la pena si acá acá en casa me reclaman me dicen porque si lo ves toda la semana porque si lo ves todo el día lo sigues viendo en las noches acá es una cita muy comprometida ay se nos está cortando la señal creo que entraste un túnel lo están atacando tenemos un ataque de Samuel ya Samuel ¿a qué te sabe agua? ¿qué? ay no esto está bueno ya estamos llegando casi a las tres horas de transmisión otra vez este pues nada más quiero yo cerrar con esta bellísima nota este quédate Samuel nada más para porque te compete este RockU el archivo de contraseñas tiene bueno más bien RockU 2021 tiene la ¿cuáles videos? ah ya perdón este RockU 2021 la mayor filtración de datos de todos los tiempos 8400 millones de contraseñas en un archivo de 100 gigabytes ¿quién me lo puede pasar? para ver cuáles son todas las contraseñas del mundo esto es bueno a mí me enseñaron a usar RockU para poder hacer ataques de diccionario y poder evaluar si una contraseña si tú quieres saber la contraseña de una de una cuenta pues aquí este es un diccionario de todas las contraseñas que podrían este pasar pero bueno este es el archivo más grande que ha habido de contraseñas ustedes aquí pueden ver que pues son más de 80 ¿qué dije? que son 8400 millones de contraseñas y pues esto también haría que si están concentradas en este archivo pues tal vez su contraseña no sea tan tan única como ustedes creen así que por favor traten de hacerlas más únicas ¿cuál sería el consejo señor Iram a partir de esta filtración que debemos de hacer entonces con las contraseñas bueno debemos de entender que esa es una base de datos de contraseñas generadas esas contraseñas se pueden haber generada automáticamente o se pueden haber extraído o recomprado o compilado de otras filtraciones entonces no hay bueno sí todas esas contraseñas tal vez las puedes probar pero no hay sistema que pueda aguantarlo ¿no? entonces al final de cuentas lo que tienes que considerar es de que tienes que tener tus políticas de cambio de contraseñas cada tres meses y ya esa es la mejor como que medida de seguridad que puedas tener porque por ejemplo hay sistemas que no pueden aguantar a lo mejor 100 contraseñas 200 contraseñas 1000 contraseñas o 1000 peticiones porque te van a bloquear entonces esa base de datos simplemente son todas las contraseñas que pueden generar una variable y que las puedes utilizar contra un sistema pero no las vas a utilizar nunca porque jamás vas a acabar y te van a bloquear antes entonces es tanto ver desde el punto de vista mediático como en el punto de vista técnico desde el punto de vista técnico que te van a bloquear no las vas a poder utilizar todas y aparte si tú eres una persona o quieres atacar a una persona de habla hispana muchas de esas contraseñas son contraseñas que son de Europa Estados Unidos de Australia de Japón de China o sea no sé debes de saber cómo utilizarla y muchos medios dicen ay sí es una base de datos enorme pero no o sea no es así o sea mi contraseña de procura coquetearme más 2021 está safe no vas bien ok qué bien perfecto es lo que quería saber procura coquetearme más está está bueno me come unos cacahuates y no puedo hablar unos cacahuates 2021 asterisco por ciento me come un cacahuate cómo cómo va la canción ¿seremos felices los cuatro? ah este felices 2022 este exacto felices los cuatro pero está chiquita hay que todavía así y bueno el resumen es eso o sea la base de datos puede ser muy grande pero no la puedes utilizar contra un sistema a menos de que el sistema sea demasiado viejo que permita muchas peticiones de ahí pues ya este puedas utilizar todas las contraseñas pero o sea no o sea sirve para hacer un análisis para revisar para ver cuáles son sí claro para estudiar está bueno para ver cuál puedes utilizar ajá para estudiarlas pero para utilizarlas como un ataque de diccionario o como un ataque de fuerza no no es así que son cosas que muchas personas o muchos medios han manejado de que por eso vengo a preguntar contraseñas y la la más grande y y por ejemplo ahora estaba revisando y al menos tres grupos de tele en los que yo estoy inscrito o sea están distribuyendo esa base de datos o sea y son contraseñas no están asignadas a un usuario simplemente son contraseñas pudieron haber sido juzgadas por algún sistema y ya que te pongan la de Puebla está bien pues nada ya la última bueno no ya con eso cerramos ¿tú qué opinas Samuel? ¿cómo quieres cerrar el programa? no sé soy nuevo aquí o sea no recién llegué y no lo había pensado está bien Samuel vele pensando ¿cómo te pueden seguir en redes sociales? tu Metroflo tu high five ¿cómo te pueden seguir? ¿cuál es tu contraseña principal? ay sí dame tu NIP de tarjeta ¿qué es Metroflo ? ay mi vida no viviste no has vivido no creo que no yo tampoco así es que creo que la que está corrida sola eres bueno danos tus este tus direcciones ¿cómo te pueden buscar seguir? este charala tu Tinder o no sé qué usen ahora no pues yo yo aparezco como Samuel PD en casi todo pero realmente no subo absolutamente nada mis redes sociales son muy privadas y no publico absolutamente nada ok no pues este ok pero bueno está bien pero pues muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente es tu programa cuando quieras venir a reportar lo que sea aquí estamos y este a tus órdenes muchísimas gracias muchas gracias Samuel por tu participación y este ya entonces no tenemos alguna otra noticia pues yo quería decir lo de los nigerianos nada más pero este que detenieron a nigerianos que estafaban en el los que bailaban en el ataúd eso hubiera estado chido o no eran nigerianos no era la canción quizá con el ataúd es como de los 90 yo sé nos están delatando pero bueno querido nos despedimos sí antes de de irnos entonces avisos parroquiales rápidos muy rápidos primeramente estoy haciendo por ahí un grupo de usuarios de linux para la gente que está o vive por acá por la región de los tuxtlas entonces si conocen algún compa que quiera aprender o alguien que esté interesado en aprender linux o hablar de linux o simplemente hablar de tux rólenle la información de que pues va a haber un grupo de usuarios por acá y le estoy llamando chanchamitos gul es un nombre interesante luego les cuento por qué pero bueno esa es la esa es la primicia de que ya vamos a tener ese grupo de usuarios de linux por acá entonces bienvenida a la raza que se quiera que se quiera unir vas a poner la liga o qué sí de hecho les comparto rapidísimo el ahora sí que el nombre está en facebook es una página es un grupo de facebook apenas pero bueno ya ya iremos este ahora sí que profesionalizando esto conforme vaya creciendo bienvenidos bienvenidas ahorita tiene más este más chicas que chicos así es que vayanse uniendo eso está chido y se llama chanchamitos porque acá en la región hay unos tamales chiquitos pero picosos que se llaman chanchamitos entonces están están buenos entonces si quieren hablar de linux vénganse para acá y la próxima semana yo los amenazo con que vamos a hablar sobre la ley bitcoin de el salvador que ya fue aprobada y vamos a tener unos invitados que nos van a platicar acerca de cómo está este asunto entonces he estado investigando un poco acerca del tema y está muy interesante váyanse preparando sus sus dudas sus preguntas también para que podamos platicar largo y tendido acerca del tema pues nada esos son mis avisos parroquiales Alina Irán Samuel Irán mis avisos parroquiales ¿dónde pueden mandarte alcohol? ¿dónde pueden mandarte alcohol? ¿dónde pueden qué? ¿cuál es tu wallet? ¿cuál es tu wallet de bitcoin? ¿dónde pueden reseñar cervezas artesanales? ¿cómo te las pueden hacer llegar? su wishlist de lunes a viernes por favor de lunes a viernes en la esquina de mi Twitter ahorita que león dijo algo de 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 las bitcoin del salvador podemos invitar a José Rodríguez que es parte de los socios de Bitso un amigo ándale sería muy muy buena la la mesa este va a estar interesante ya tenemos un par de invitados pero si lo enriquecemos le puse un panel estaría perfecto muy bien mira muy buena idea muy bien sus cuaches super un mensaje de una vez ok pues ya estamos entonces raza se preparando porque se va a poner interesante se va a poner bueno aquí en creadores digitales la próxima semana y este de nueva cuenta muchas gracias Alina Samuel gracias recuerden por favor seguirnos en nuestra página www.creadoresdigitales.com twitter.com diagonal creadores digita facebook.com diagonal creadores digita en el correo los creadores digitales arroba gmail punto com creadores arroba creadores digitales punto com también están sus órdenes y pueden seguirnos en spotify en amazon podcast en apple podcast en en iVoox también y en youtube y recuerden que estamos aquí todos los jueves a las 8 y media de la noche estamos en vivo nos pueden seguir por sus grupos de hacking de muchas cosas por favor ayúdenos a compartir el programa para que lleguemos a más personas y a mí me pueden seguir en twitter.com diagonal alina el burro por delante ¿verdad? en twitter.com diagonal iram c-o-o-p y twitter.com diagonal f-u-l-b chica o-u-s que es león ramos y pues a samuel lo pueden ver aquí cuando cuando lo deje venir su mamá listo pues no me queda nada más que decir que hasta la próxima creadores hasta la próxima adiós que le va la base de datos de podcast ha sido actualizada creadores digitales hacking y tecnología sin bots que le va que le va a la base de datos que le va a la base de datos